En la luz del día desaparecen 11 jóvenes que estaban en un antro el domingo pasado. Hay mucha incertidumbre en torno a este caso. 11 jóvenes están desaparecidos desde el domingo pasado. Lo último que se sabe de ellos es que estaban de after party en un antro de la zona rosa de la ciudad capital. El lugar, ubicado en la calle de Lancaster número 27 en la colonia Juárez, se encuentra asegurado por parte de la Procuraduría de Justicia Capitalina. Familiares de los levantados se manifestaron esta tarde afuera del edificio del gobierno capitalino. Con pancartas y fotografías exigen respuestas a las autoridades sobre lo que llaman un secuestro masivo. Lo sacaron de un antro a las 12, una del día. Les avisaron que había operativo, lo sacaron, el señor Polo los avisó, lo sacaron, pero lo sacaron personas encapuchadas, con un comando. ¿Cómo es posible que los hayan podido sacar? Queremos solución y queremos que nos los regresen vivos, no muertos, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. La abuela de uno de los desaparecidos, un joven de 16 años de nombre Jersey, da su versión de los hechos. Pues nada más sabemos que llegaron al antro ese y lo sacaron de ahí, gente de negro, encapuchados, armados, y se los llevaron. ¿A dónde? No sabemos. No lo vemos desde el sábado. Esto se supone que fue el domingo en el día. Y no puede ser que sea en el día y a unos pasos de reforma y que nadie se haya dado cuenta y que las cámaras no nos muestren qué fue lo que pasó. No sabemos de ellos, no sabemos dónde están, no sabemos nada. La Procuraduría Capitalina ya toma cartas en el asunto. Ya tenemos algunas declaraciones de los familiares, en el sentido de la desaparición de estas 11 personas. Sin embargo, no existe la certeza de cómo se haya dado este evento. Es decir, no tenemos ministerialmente en la averiguación previa ningún elemento que hasta el momento nos diga cómo sucedió esto. Pero no tenemos algún testigo o alguna persona que haya declarado el tema de algún comando armado, mucho menos en el expediente. Eso es importante aclararlo. Es lo que hasta el momento no hay la certeza de que alguien haya declarado. En ese sentido, estamos por supuesto buscando todo tipo de personas, de indicios que nos lleven evidentemente a dar con estas personas. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina participa con la investigación. Sobre todo videos y temas relacionados con reportes en la zona, pero en realidad la Procuraduría está haciendo cargo y ellos tienen las denuncias. ¿Habo algún operativo ese día por parte de la Secretaría de Seguridad Pública? Ninguno. La Procuraduría Capitalina está recabando la información para dar con el paradero de estos 11 jóvenes. Lenin Gudiño, TBC Noticias. Es muy extraño lo que está ocurriendo en torno a este caso. Seguramente usted, como nosotros, coincide con la familiar de uno de estos muchachos que dice, ¿cómo es posible que a plena luz del día, entre 10 y 11 de la mañana, en domingo, en la zona rosa, a unos pasos de reforma, nadie se dio cuenta? No fueron dos a los que levantaron, no fueron tres, fueron 11 muchachos. Y esto seguramente se tuvo que haber visto. Dice el Procurador, ya tenemos declaraciones de los parientes. Sí, pero, ¿y dónde están las declaraciones del Capitán de Meseros, de los que estaban sirviendo, del que estaba en la puerta, de todos los que estaban allá adentro? ¿Y dónde están las cámaras del antro y las cámaras de la Ciudad de México? Un asunto muy extraño porque, sobre todo, reviste la gravedad de que estuviéramos en el Distrito Federal ante la presencia de levantones. Sí, los levantones que conocíamos, desafortunadamente, en entidades de la República Mexicana, muy al norte. No en la Ciudad de México, que se decía era la más segura de todo este país. Vamos, por supuesto, a seguir este tema. Los nombres de los desaparecidos en este After Hours de la Zona Rosa son Eulogio José Carreola, de 26 años, Jersey Ortiz Ponce, de 16, fíjese, un menor de edad, en un antro primero y en un After Hours después. ¿Dónde están la autoridad para vigilar que no entren y que no se les sirva bebida? Está también Gabriela Telles Zamudio, de 34 años, Jennifer Robles González, de 23, Guadalupe Karen Morales Vargas, de 24, Alan Omar Atiencia, según tengo aquí, a ver si está correcto este apellido, bueno, es Atiencia, Omar Atiencia Barranco, de 26 años, Josué Mora Piedra Moreno, de 29, Arón Piedra Moreno, de 20 años de edad, Zaid Sánchez García, Monserrat N., de 25 años, y Rafael Rojas, de 33 años. ¡Gracias!